Doctor Mañanero, ¿se sabe por qué ha comenzado ese tiroteo en la capital? Buenos días Mañaneros, precisamente eso es lo que se está investigando, la causa, el motivo de la reyerta que se produjo anoche en este punto en el que nos encontramos. Vamos a contextualizar cómo sucedió todo. Eran las 11, 11 y 10 de la noche y hasta esta plaza en la que nos encontramos vinieron, según varios testigos, varios encapuchados y empezaron a disparar contra varios jóvenes que estaban sentados en mesas y en banco como este que os estamos mostrando. Fueron cuatro los jóvenes alcanzados por los tiros, dos de ellos quedaron tendidos en esta misma plaza, de hecho hasta hace tan solo unos segundos todavía aquí podíamos ver restos de sangre de ese tiroteo. El tercero huyó por esa calle que os vamos a enseñar, huyó a toda prisa pero fue alcanzado también por los disparos y el cuarto detenido, a ver si nos podemos girar, huyó, emprendió su ida hacia esta estación de metro que se ve aquí en mi espalda. Ahí fue alcanzado por un arma blanca y como decimos son cuatro las personas heridas, nos dice la Policía Nacional que se trata de tres españoles y un dominicano. En cuanto a los detenidos, ojo, porque se tratarían de dos personas hondureñas, uno de ellos tendría 17 años y el otro 22 y se le acusa del intento de homicidio. En estos momentos se están detenidos y la Policía Nacional continúa con la investigación abierta. Pero como decimos, el resumen son dos detenidos, dos personas hondureñas de 17 y 22 años y cuatro heridos que se encuentran todos ellos en estado grave. Se trataría de tres españoles y un dominicano. Y fíjense en esta imagen porque este es uno de los puntos en los que se había continuado con el tiroteo. Aquí se han instalado cuatro velas blancas por los cuatro heridos en esta reyerta que se produjo, como decimos, ayer en torno a las 11, 11 y 10 de la noche en esta plaza que pilla entre La Latina y el barrio de Carabanchel.